Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo la presentación del equipo de esta semana de Food Champions, es un equipo temático como ya saben, vamos a comenzar en la portería, ya saben el equipo de que liga es, en este caso es de la Air Device, vamos a comenzar con este Paps Bear, me salió en el sobre asegurado de la Air Device, la verdad, es un portero que, en el resumen final les suelo hablar más a detalle, pero ya he jugado 21 partidos con él bastantes, puedo dar una opinión certera y es bastante malo, bastante malo este portero si, si es malo, malo, así que no lo recomiendo para nada, lateral derecho de San Brota, ¿por qué no pongo a Doomfries? porque no me llegan, o sea, está muy caro, me parece que está muy caro y le voy a perder muchas monedas, estaba como en 120.000 cuando lo vi y está demasiado caro, aparte de Doomfries lo he probado en otras versiones y no me encanta, así que voy a usar a San Brota, es el único jugador que no voy a usar de la Air Device, ya saben que todo lo demás es Air Device, Tagliafico lateral por izquierda, bastante buena carta, 29 partidos con él, la verdad, lo estoy usando como central y muy top, la verdad, muy top, es muy buena carta ese Tagliafico, central por izquierda, que realmente es mi central por derecha, es Dale Blind, con él llevo 21 partidos, regular, la verdad, pensé que me iba a disgustar más y me está gustando de momento lo normal, o sea, sin encantarme, rinde a un nivel regular, el ritmo no se le nota tan malo, simplemente es como un 7.5 de calificación, este Tagliafico si llegaría un poco más, incluso no sé, un 9, 9 y 0.5, el que estoy haciendo como lateral izquierdo es este Max, Philip Max, es buena carta realmente, porque como lateral cumple, o sea, es una buena carta en el aspecto de que es por 23.000 monedas, tienes un lateral izquierdo bastante válido, es sobre todo calidad de precio muy bueno, MC por izquierda, es el caso de Fer, ya él se revió a Fer, se habló mucho en su momento de Fer, valía la pena hacerlo, supongo que si ya lo tiene, pues no hay nada más que decir. El otro es Cubminers, medio medio, nivel de esfuerzo, es una carta de, ah, es rara la sensación que me deja Cubminers, no es malo, es bueno en game, pero tampoco me sorprende, es una carta regular, la verdad, o sea, no, yo esperaba un poco más tal vez de la carta, es que para mi gusto le falta agilidad, le falta movilidad, pero en todo lo demás lo hace muy bien, porque recupera mucho valor, pasa muy bien, tira muy bien, pero para mí dos puntos clave le hace falta, en game se siente que le falta un poco de ritmo, no mucho, y agilidad, le falta agilidad un poco, skills más bien, yo siento que con 4 skills, con esa misma agilidad se sentiría mejor, por eso, pues no sé, si no haces skills, tal vez te puede encantar un poco más, y pues el ritmo se siente a veces un poco lento, pero no, no, nada que moleste. Bergis, banda derecha, este Bergis, llevo con él 21 partidos, 3 goles, 3 asistencias, izquierdo medio medio, 4 skills, 3 de pie débil, es una carta buena, la verdad, sobre todo el tiro y el pase son muy muy buenos, pero hay un problema con esta carta, es que los niveles de esfuerzo se notan, se oculta mucho en game, la verdad es que sale de posición bastante y es un poco difícil encontrar la carta, la movilidad es buena realmente, el ritmo también es algo bueno, y veanlo, tiene muchos rasgos la carta, o sea, es una buena carta, solamente que es el tema ahí de que los niveles de esfuerzo hacen que se pierda un poco en game, yo si tuviera esta carta que recomendarla para banda derecha, recomendaría mejor que se hicieran al Antonio, Anthony, que está en, bueno, creo que no se puede hacer, pero el que está en objetivos, me parece mejor, porque este Bergis se pierde un poco en game por los Warrix, banda izquierda voy a utilizar a una carta que ya muchos se podrían esperar, yo creo, es David Neres, en su momento lo hice y mencioné que era para este SBC, para este equipo temático, medio medio, pero a diferencia de Bergis, el medio medio no se nota, se nota como alto medio, y así está bien colocado siempre, puede ser también porque a esta carta le tengo, lo tengo como segundo delantero y le tengo puestos las indicaciones en las tácticas, ahorita les voy a mostrar, entonces puede que por eso se sienta mejor, pie preferido, zurdo, honestamente no tiene idea de que era zurdo, parece que tiene 5 de pie débil, tira igual con las dos, movimientos hábiles 5, 95 partidos, 63 goles, 39 asistencias, es una carta muy buena, la verdad, yo creo que todos se lo vieron haber hecho, como banda izquierda, uso con 7 de química a este Anthony, se tenía que hacer si, ojito, no se me puso la carta, porque, no lo sé, voy a ponerla, se tenía que hacer esta carta si o si, la verdad es una carta muy válida, porque era gratis, elevado medio, mucho mejor, pie preferido zurdo, 4 skills, 3 de pie débil, 21 partidos, 5 goles, 4 asistencias, como ve, tiene mejores números que Bergis, ambos jugando por bandas, uno por banda izquierda, otro por banda derecha, ritmo perfecto, la verdad no se nota doble 99, pero se nota un 95, o algo así, o sea, se nota un ritmo muy alto, pero no doble 99, o sea, pero si es un ritmo muy bueno, de todas maneras, un 95, puede ser también, eso no lo había pensado, porque estoy jugando usando un conciente de química, puede ser, puede ser, el tiro, me gusta el tiro de este jugador, la verdad, tira bastante bien, define muy bien, no tienes problemas, define lo que tiene que definir, diría yo, pasa, tengo un problema con el pase largo, la verdad, muchas veces me da pases largos muy malos, eso sí, tengo que decirlo, la carta da pases largos muy malos, pero, pues es una carta gratis, ¿no? regate brutal, la verdad, nada que decir al regate, fuerza, sí, es un poco débil la carta, pero no molesta, no molesta nada, la verdad, entonces está bien por ahí, tiene también muy buenos rasgos, con estilo tiro largo, tiro con pie exterior, la verdad, muy buena carta, si bien yo la recomiendo que lo usen en banda derecha, en lugar de este bergis, si van a usar un full airy device, y como delantero centro, aquí vamos a utilizar más que al señor Donnie Malen, esta carta es la más cara del equipo, yo la compré en 159 mil monedas, ya le perdí como 60 mil, y tampoco me encanta tanto la carta, 21 partidos, 23 goles, 13 asistencias, si tengo que hacer una mini review aquí, los niveles de esfuerzo se notan, porque tiene bajo en defensa y no baja, eso está bien, es un delantero, pero el medio sí molesta un poco, yo preferiría que tuviera alto, porque a veces no lo encuentro tan adelantado como yo quisiera para soltarle los balones y que corra, que aprovechar su velocidad al máximo, que es lo que más tiene, 4 skis, 4 de pie débil, bien ahí, aunque el tiro con zurda no me termina de convencer, lo siento como 3, pero bueno, luego aquí vienen los problemas con Malen en las stats, ritmo doble, casi, bueno tiene 99, pero tiene 98, es el 99 sprint, no sé por qué no lo siento tan rápido ese nivel, o sea es muy rápida la carta, pero por ejemplo el chuki lo siento más rápido, puede que sea por, no sé, tal vez el regate, pero se siente de todas maneras muy rápida la carta, pero no a nivel del chuki, el tiro es muy bueno, eso sí, el tiro es espectacular, con derecha, con zurda baja un poco la verdad la calidad del tiro, pero igual es tiro muy bueno, pase, aquí sí tengo otro problema, la verdad el jugador pasa muy mal, la verdad en game pasa bastante, bastante mala carta, me fallan muchos pases cortos incluso, o sea pases sencillos los falla, los da con baja potencia, no me gusta eso, luego encontramos en el regate, que tenemos un regate bastante, bastante bueno, la verdad la carta se siente muy bien en game, el regate regata muy bien, pero el tema de la compostura, si se llega a sentir, si te presionas bastante con los centrales, es muy fácil que te roben el balón, con este Malen, pues es lo que tengo que decir, el regate de esta carta, el cabeceo va bien por arriba la carta, cumple, luego energía, no se me cansa mi jugador, sé que tiene 88 nada más, pero a mí no se me cansa, fuerza 88, aguanta bien el balón, pero pues igual con el tema de la compostura, si se te acercan un poco de frente, es fácil que te lo roben, con estilo tiro con el pixterior, para mí el problema con esta carta, es que es muy cara, y yo sé que se espera como que sea una carta que te dé más de lo que te da, porque cumple para mí como un simple rematador, o sea, si está en el área te las va a definir porque tiene muy buen tiro, pero le hace falta darte ese plus de jugar fuera del área, pases, paredes, es un poco limitado el jugador. Una vez dicho esto, vamos a ver jugar, por decirlo de alguna forma, o ver, el partido del resumen gente, este partido que voy a ponerles, es para mi victoria número 7 me parece, ahí ya vieron el equipo, y pues comenzamos con esta jugada, el rival tenía a Coutinho, que no sé si me siguen en Twitter por ahí, pero fue cuando publiqué algo de Coutinho, es que me cabría mucho Coutinho, tengo que decirlo aquí, es la carta que noto más chetada, no sé si más chetada, pero la que más me cuesta defender, la mayoría de cartas, incluso Ronaldo, Totti, Nazario y todo eso, puedo defenderlo medianamente, si me toca contra un Coutinho, es imposible para mí defenderlo, no sé por qué se me escabulle por todas partes, y luego tira brutal Coutinho aparte, la verdad, no encuentro a veces la manera de defender a ese Coutinho, es brutal, no sé si ustedes se lo hicieron, yo no me lo hice, pero de todas maneras no lo debo utilizar, pero si se lo hicieron, yo creo que es una carta, pues que abarca mucha diferencia, ¿no? yo esperaría que mucha gente lo tuviera, si usa sobre todo Liga Santander, es una carta muy top, y pues también este Douglas Costa que mete aquí el gol, en esta jugada, pues no está tan cheto como Coutinho, pero es una buena carta, en general, este jugador tenía cartas muy top, la verdad, tenía un equipo muy chetadito, y pues, si iba a llevar, o sea, como está viendo la victoria, prácticamente, o sea, me pasó un baño con cachetadas, pero aún así, aunque parece que en este partido que me fue madre de FUT Champions, no, me está yendo muy bien, la verdad, de hecho, empezaba 7-3, pero luego el día sábado, que es cuando me suele costar más trabajo jugar, en sábado, sorprendentemente, estoy jugando muy bien, a buen nivel, así que habrá que ver hasta dónde logramos llegar. Hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten en los comentarios para seguir más videos, no olvides de seguirme en Twitter, Instagram y Twitch, que están en la descripción, te invito a que te suscribas al canal, si es la primera vez que veas uno de mis videos, y que compartas para llegar a más gente, también que dejes un me gusta, me apoyaré muchísimo, pero también los invito a que vayan a ver las reviews de ayer, que son las de Marquinhos y Klaus, y la review que les voy a hacer más a la tarde, que es la de André. Así que bueno, gente, hasta la próxima. ¡Gracias!